Hicimos una nota con Yey Álvarez Yo entro y enseguida le pregunto que qué pasó, qué ha pasado con la canción Consider Hace mucho tiempo ustedes grabaron, de hecho creo que él te iba a firmar algo así Pero le pregunté en la actualidad y él me dijo que no, que sí, que viene la canción, que viene un afrochampeta Pero cuando se sube el contenido, yo noté que ninguno de los dos, o sea, ni Dímelo Kim dijo algo, ni tú te manifestaste Y cuando hay una canción, siempre pasa algo, como que sí, ya viene Entonces no sé realmente qué ha pasado, si tú no sabías, o qué pasó La canción original de Sempe tiene 100 millones de streaming en el Spotify Es una canción muy grande, yo pienso que ese es el remix más grande que se ha hecho la cosa Afropiano, Afrobeat ¿Querá que se meta para allá, para Cincelejo, Afroporro? Como electrónica, hay una porque es como electrónica Están buscando como quién es el líder del movimiento que se está haciendo Entonces dentro de eso está tú, está Luister, está Hamilton ¿Tú te consideras el número uno del afro ahora mismo? Bueno, ahorita mismo sí, por los números que no mienten Sí, aparte de Bless, que sea con Isleño, estoy pensando en Danner, estoy pensando en otro Pero que sea un remix totalmente isleño Totalmente isleño, San Andresano Después que saquemos el remix con Bless, viene eso Claro Eso es lo que tenemos pensado ahorita Tú dices, ha cambiado todo el Taino, brother, ¿qué quiere decir? Eso es una referencia para mi hermano Eso es una referencia para mi hermano Como que todo lo que él ha hecho ahorita Todo lo que ha venido haciendo, que ha hecho cosas grandes En cuanto a todo lo que es del género Hey, yo, ¿qué tal mi gente? Flow Good Music en la casa La Z en la casa, sin tanta, tanta Llegale, que es la que hay hermano Llegale No, no aplaudimos Bravo De la casa, de la casa, ya no queremos aplaudir Ya, como de la casa no queremos aplaudir ya No, no, no Ya él pertenece a este podcast Mi hermanito Todo bien, mi hermanito Efectivo, ¿no? Tú sabes, trabajando bastante Haciendo bastantes cosas interesantes Muchas colaboraciones, muchas cosas bacanas Papi, estamos viendo Lo vemos así a partir de De lo que todo se dio con Bless Un nuevo salio Han cambiado muchas cosas Han cambiado muchas cosas en general Y lo bueno es que nos hemos dejado de De hacer lo que estamos haciendo ahora Hay una pregunta Que yo no se la había hecho a los pelados Porque la quería hacer yo Me llamaba mucho la atención Cuando tú dices ¿Qué quiere decir? Eso es una referencia para mi hermano? Eso es una referencia para mi hermano Como que todo lo que él ha hecho ahorita Todo lo que ha venido haciendo Que ha hecho cosas grandes En cuanto a todo lo que es del género Entonces es una referencia hacia él Y fíjate que yo creo que Más de uno se preguntaba ¿Has cambiado todo esto? O sea, yo personalmente me imaginé eso Eso que dijiste Pero lo mezclé con otras cosas Dentro de eso como que Tomo más libras a la hora de hacer música De pronto tú lo dijiste O sea, lo tiré como que indirectamente O sea, así Sí Has cambiado toda esta vaina, brother Saider, también pues En las anteriores entrevistas Siempre se había como marcado El hecho de que Del equipo, del equipo, del equipo Pero ahora vemos Que tienes un equipo diferente Ya desde hace mucho tiempo Y se ha visto tanto en tus redes sociales Como en tu carrera artística Cómo te has sentido con el equipo Los proyectos que están realizando Las colaboraciones ¿Es el mismo equipo de Bles? No ¿Es diferente? Es un equipo aparte La mayoría están aquí en Medellín Otros están en Bogotá Y no, somos una familia Y todo el tiempo estamos viendo Cómo hacemos crecer Este movimiento Mi carrera como tal ¿Sabes? Hermanito, detrás del éxito De un artista Aparte Del talento Y la disciplina Que tenga el artista Está Su equipo El equipo de trabajo que tenga ¿Sientes que con este equipo Que tienes ahora Es El equipo Con el que Saider Sí puede El equipo ganador Exacto El equipo ganador Bueno, yo pienso que sí Porque Si nos damos cuenta De las cosas que hemos venido haciendo Yo creo que se ha visto mucho La diferencia Y también ha estado Mi disposición Que también es muy importante Mi disposición es muy importante Entonces Pienso que Que este es el equipo ideal Hemos hecho cosas Muy interesantes Y las cosas que vienen También Bro Hay muchas cosas buenas ¿Tú qué crees que vio Bless En ti Que de pronto No vio en los demás Porque sabemos que ya se viene el segundo Remy También con él Y aparte creo que La canción Sí, la canción es tuya Independientemente de la canción Es tuya Porque mi pensar Porque mi pensar era que Bueno, o sea Hay una colaboración Quizás de pronto Una y una Pero vemos que Las dos ¿Qué vio él en ti? Que de pronto no vio en los demás Bueno, yo pienso que es la energía O sea, que la energía nunca miente Esa es la que no va a mentir Entonces yo pienso que Que esa Y los dos venimos de De barrio Entonces al ser de barrio Nos hemos entendido muchísimo ¿Sabes? Todo el tiempo estamos hablando Todo el tiempo Me dice que le envíe música Y eso es algo que Que hemos como que Conectado Conectado Tenemos un lazo bacano Que en cualquier momento yo lo escribo Y él siempre está ahí Y es eso La energía Yo creo que Viene más música por ahí Con él Claro Y todo su equipo también Todo su equipo también Tengo que agradecerle mucho Porque siempre están a disposición Con mi equipo O sea, son dos equipos Que siempre Durísimos Estamos ahí Viendo para ver qué hacemos Y viendo Cuál va a ser El próximo movimiento Aparte también Vi una No una controversia Pero sí vi algo Que me llamó mucho la atención Y es que Cuando Cuando Bles anuncia Que se viene el remit De San Andrés Nos damos cuenta Que muchos sanandresanos Dijeron Bueno, ven acá Pero si tú estás metiendo Un paisa En un remit Una canción ¿Por qué no me te hago Nosotros de aquí De la isla? Bueno, la verdad es que Yo lo había pensado Pero Yo Estoy pensando en hacer Pero un remix Con isleños Que sean isleños O sea Aparte de Bles Que sea con isleños Estoy pensando en Danner Estoy pensando en otros Pero que sea un remix Totalmente isleño Totalmente isleño San Andresano Después que saquemos El remix con Bles Viene eso Claro Eso es lo que Tenemos pensado ahorita Sajer Tú empezaste con Dansol Luego Continuaste en Champeta Pero ahora Está el afro Que es realmente Lo que te gusta Y tú lo has compartido En muchas oportunidades Si te está yendo Tan bien con el afro Porque no sigues con afro O vas a seguir En las dos líneas Bueno yo La verdad que me siento Muy cómodo Con el afro Y hasta Con otro género También con el reggaetón Hemos hecho reggaetón Y Y nos sentimos cómodos Eh Pero Ustedes saben que yo Tus raíces Exacto Mis raíces Y todo Entonces Es un poco difícil Yo decir que ya voy a dejar De hacer Champeta O sea Es muy difícil Porque Esto es La champeta es lo que a mí me ha Me ha dado muchas cosas Entonces Yo no puedo decir Que de un día para otro Que voy a dejarse champeta Pero Ahorita mismo Lo que estamos haciendo es Haciendo un poco más de afro Más que champeta Sin olvidarnos De las raíces De las raíces Y de lo que hemos venido haciendo Hay una canción que tengo Con mi hermano Que se llama Que se llama Mañana se me pasa Es una champeta con afro Como lo he venido haciendo Y creo que nos ha funcionado Muy bien Entonces vamos a seguir Haciendo champeta Pero ahorita mismo Obviamente Ya pensando Con otra visión Y con otras cosas Estamos Estamos haciendo afro Que pienso que el afro Está pasando por un momento Interesante Claro O sea El afro ahorita mismo Se puede decir que Que es uno de los géneros Que Que más está charteando Y que más está Papi En lo internacional Que crees que debe tener La champeta Ahora Porque sabemos Que está pasando Por un momento Como todos los géneros El reggaetón También ha pasado por eso Todos los géneros Han pasado por eso Pero que crees Que le falta O de que manera Debe evolucionar Para que llegue Nuevamente A ese hit Donde estuvo No La champeta La champeta Lo tiene todo La champeta Lo tiene todo Yo pienso que Hay que seguir esperando Ese momento Hay que seguir esperando Yo pienso que Esto ha pasado En otro género Y es que Todo no llega así De repente O sea Todo no llega así De rápido Hay que seguir esperando Y Y seguir haciendo Mucha música interesante Que es lo Primordial Hay que seguir haciendo Música interesante Haciendo colaboraciones Y haciendo los movimientos Adecuados Para que Esto cambie Hace como una semana Nosotros nos reunimos Con un productor Y Les decíamos lo siguiente Y también Una entrevista Que nosotros Va a salir Y nos decían Ven acá Pero si en Cartagena Están haciendo afro Pero viene un capo Que no es de Cartagena Hay capo que no es de Cartagena Y es un afro Y se pega a nivel latino Entonces ¿Qué está pasando en Cartagena? Que las canciones Por más que sean Las raíces son de allá Pero no se están pegando Así con ese nivel Es que también Tiene que ver mucho Con el equipo de trabajo ¿Sabes? Obviamente Capo tiene un equipo De trabajo Sólido Yo puedo decir Que también Tengo un equipo De trabajo sólido Pero Yo pienso que Con Capo ¿Sabes? Podemos mostrarlo Internacionalmente Exacto Con Capo Y Capo también Venía hace mucho tiempo Hay que mirar Que este momento Que está pasando Capo Ya él Venía Esperando este momento Lo venía trabajando Entonces Se lo merece La verdad No pero chequea Lo que yo veo ahí también Veo algo En ese punto De la canción de Capo Para nadie Es un secreto Que es un palo Es un palo Que conecta duro Duro Bien El ballet de Cali Pero El productor de ese afro Es de Cartagena Es cartagenero Cartagena es quien Tiene el palito Para el afro Doy lo que tú dices La canción tiene todo Ya Entonces Otra cosa Se monta Internacionalmente Conecta a Farruko Estamos hablando De un artista mundial Que las plataformas Y que la gente de Farruko Vea eso Hermano Y eso es una vaina Grandísima Yo creo que en cualquier momento Puede pasar Que contigo mismo Saider Hagas conexión Y también Pongamos un mundial Un Nicky Jan Conecte contigo Pasa lo mismo Porque Saider lo tiene Los sonidos lo tienen Cartagena tiene O sea Los productores de Cartagena Tienen para dar un afro Delicioso Una vaina maquia Pero aparte de que La canción está cabrona Siento que fue un plus Que un internacional Un mundial Porque se puede hablar Que es un artista mundial Dijera Y lo cantara Y le diera ese impulso Que le dio Para que se fuera así Claro Pero yo sé que eso va a servir Para que escuchen Muchos de acá De lo que venimos haciendo Claro De lo que venimos haciendo Eso llega Eso llega Solo que Como te digo Capo está esperando Este momento Hace mucho tiempo Y hay que dársela Porque es un Joseador Claro O sea No lo conozco Hace tiempo Pero todo el que me habla De él Me dice que Que la venía Guerriando hace rato Y que Le llegó su momento Y lo está sabiendo Aprovechar Con las personas Que son Claro Sí Capo no tiene dos días En la música Tampoco Pero aparte de eso Hay algo que me gusta Principalmente de él Y conecta contigo Y es que Él arrastra A los demás artistas ¿Por qué te digo eso? Porque sé que por ahí Han colaborado Y tienen una canción No sé cuándo va a salir No sé si el otro año También es un afro De hecho Y están las combinaciones De tu tonalidad La de él Como esos ricos Que tiene él Que pasó con la canción Don Ana Entonces ¿Cuándo Podría salir de esa canción? Y háblame de esa colaboración Que yo siento que Todavía no se había hablado Pero bueno Yo lo hablo aquí ¿Qué dice el Broky? Yo pienso que sí Es que escuché Que era como que ¿Cuándo? Como diciembre No sé Una cosa por allá lejos Y yo dije ¿Pero por qué tanto? Pero lo que sí sabemos Es que la canción Está Está fuerte Claro Esa canción Yo la tenía Y Ah, es tuya Sí, la canción Completamente Completamente Yo la tenía Y la había hecho Aquí en Medellín Y yo me imaginaba Que Capo Era el indicado Para la canción Entonces Él me dijo Que estaba en Cartagena Y la escuchó allá Y él dijo Como que Quiero montarme en la canción ¿Pero eso fue antes O después de Don Ana? Eso fue después Después Eso fue después Eso fue ahorita Esa canción No tiene ni Ni un mes Que la hicimos Eso no tiene ni un mes Claro Y ya la canción Ya estamos casi terminándola En cualquier momento Ya está por ahí Por lo general Sabemos que a ti Te está yendo súper bien Te está yendo súper bien Y sé que lo que viene Va a ser más grande Pero no crees Que ya ahora Como que Hacer un EP Con todos los artistas De Cartagena Como para ver Para impulsar Lo que estamos haciendo Bueno Todo eso Todo eso lo vamos a hacer Lo que estamos haciendo Ahorita es Llevando esto más allá ¿Sabes? Eso lo vamos a hacer Porque ya lo hemos Yo lo he pensado Ya lo hemos Lo hemos planeado Muy bien Y todo Entonces Yo pienso que Que esperemos Otro rato más ¿Sabes? Para que hagamos algo Pero algo Grandísimo Porque quiero que Que se monten Artistas africanos También O sea Que sea algo Diferente Algo diferente Algo como que De pronto no sea Solamente que Que se quede aquí ¿Sabes? Claro Pensando ya más Más para afuera Pero Ya lo hemos pensado Y de hecho En cualquier momento Lo hacemos Manos ¿Cuál crees tú Que ha sido la motivación De los artistas De la costa? Porque sabemos Que se ven más motivados Ahora de hacer música Lo que está pasando Con el Afro Sabemos Mira lo que está Con Chris Ronnie Y Silvio Contigo O sea Está en número 2 Pero que te digo Que acabamos de ver Una canción Que era de Danilo O Yele Que también estaba En tendencia número 3 Entonces están pasando Cosas tan buenas Que tú dices ¿Cuál puede ser La motivación Para que ellos Sigan así como Como Juan? Bueno la motivación Es siempre Tratar de buscar Una canción Igual a esa En el sentido De De la vida Que tiene esa canción De la letra De todo De la pista De todo lo que Tiene esa canción Siempre Siempre Sider Tienen el afro Ahorita mismo Arriba Lo han pensado Lo han llegado A hablar Si lo hemos pensado En cualquier momento Está esa canción Por ahí Porque Sé que va a ser Algo grande Lo que vamos a hacer Sé que Cuando llegue Va a ser Pero la canción ¿Sabes? Va a ser la canción Bueno por lo general También en Cartagena Hay una Hay un Yo me voy a decir Como un choque Una realidad Que es que Existe lo siguiente Están buscando Como quien es el líder Del movimiento Que se está haciendo Entonces dentro de eso Estás tú Estás Luister Estás Hamilton ¿Tú te consideras El número uno De la afro ahora mismo? Bueno ahorita mismo Si por Por los números Que no mienten Si Eso es lo que No va a mentir nunca Los números Son los que hablan Claro Los números Son los que hablan Entonces Yo pienso que El trabajo que hicimos Ahorita Que hemos estado Haciendo ahorita Ya se ve reflejado En todo En todas las plataformas Hubo un momento También donde pusimos Como que Quien era el número uno De Spotify En la costa Y aparecías tú ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo viste? O sea cuando viste ¿Cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a tomar? Porque son Existían Existían Una realidad Pues vamos a hablar claro Estabas lo viste Y estabas ahí Estabas tú Entonces cuando En muchas páginas En otras páginas Decían No, que me has escuchado Pero cuando en Flow Se publicó Quien era el número uno Y salió ahí En muchas personas Como que este sí es el resultado Esto sí es lo que se está hablando Claro Es que yo digo algo Y es que O sea Falta todavía Mucho más Esto apenas es Un poquito De lo que Queremos llegar En realidad Esto es un poquitico Apenas Yo pienso que así Como vamos Vamos a llegar A unos números Extremadamente Grandes Y eso es lo que queremos Ahorita mismo Hay que seguir Metiéndole Sayer Tú eres Se puede decir Coloquialmente Hablando de la vieja escuela Sí Pero muchos Creen que eres De la nueva escuela De la nueva generación Me imagino que también Fue por la colaboración Con Bles Y todo lo que está pasando Pero yo creo que Hay algo positivo En que piensan también Que eres de la nueva generación ¿No? Sí, claro Es que el sonido Sigue intacto también Claro El sonido Sigue intacto O sea Yo pienso que O sea Diciéndolo Yo pienso que El sonido Obviamente le cambia la voz A uno Sí Por la edad y todo Pero ¿Qué decir? La voz no envejece No, pero va cambiando un poco Ah, bueno, sí Sí, me entiendes Va cambiando un poco Entonces El sonido que está ahorita ¿Sabes? En Olímpica hay un jingle Tú ya Como es Hace 10 años Sí, sí Sí, entonces Por eso te digo Que la voz cambia La voz va cambiando Entonces ahorita El sonido que está ahorita Yo pienso que Obviamente mi voz Se escucha un poco más madura Pero no ha perdido Esa melodía Y esas cosas Claro, total Y ahorita se siente Puedo decir que se siente Un poco Un poco mejor Entonces Eso también Ha influido mucho O sea La voz como un poco más Madura Total Sider Mira Personalmente Personalmente Yo no sé Cómo sentirme hoy contigo La verdad Te voy a decir Porque Yo no sé Si estoy triste O es que O no sé Si pasa algo ¿Por qué? No sé si te imaginas Imagínate No mentira Hablando de colaboraciones Con artistas internacionales Nosotros tuvimos una nota Con Jay Álvarez Y él manifestó Yo le pregunté Por una canción Que habían grabado Hace mucho tiempo Y que había pasado Y manifestó Que sí Que hay Es más Hay una Y que sí va a salir Pero a mí me sorprendió Particularmente No los comentarios Porque realmente Uno hace su trabajo Pero que no hubo No te pronunciaste Ni tampoco Dímelo Kim Entonces no sé Si ahí había algo Interno Que todavía iba a salir ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Imagínate No, mira En los monitos latinos En los monitos latinos Hicimos una nota Con Jay Álvarez Yo entro Y enseguida le pregunto Que qué pasó Qué ha pasado Con la canción Con Sider Hace mucho tiempo Ustedes Grabaron De hecho Creo que él te iba a firmar Algo así Pero le pregunté En la actualidad Y él me dijo Que no Que sí Que viene la canción Que viene un afro champeta Pero cuando se sube El contenido Yo noté Que ninguno De los dos O sea Ni Dímelo Kim dijo algo Ni tú te manifestaste Y cuando hay Una canción Siempre pasa Lo como que sí Ya viene Entonces no sé Realmente Qué ha pasado Si tú no sabías O qué Qué pasó O era una sorpresa No, no, no Sí Porque eso Eso ya Eso ya lo veníamos hablando Hace tiempo Sí, sí, claro Me acuerdo yo Que cuando yo me conocí Con Jay Álvarez Eso fue en Barranquilla En Barranquilla En una discoteca En una discoteca Entonces Pero eso fue hace años Eso fue hace rato Y quedamos en hacer una canción Pero nunca la hicimos Ah, pero él habló de actual O sea, él dijo que Ya por ahí también Ya, eso está ahí Eso está Eso está Eso está La verdad Porque Ya Ahorita mismo Lo estábamos cuadrando Y ya mandamos voces Y ya mandamos todo Ah, o sea Apenas están mandando Lo que es la voz Pero si va a ser Champetafro Como una Champetafro Sí Yo Yo considero Ay, Sarah No me convence Pero voy a hacer que sí Voy a hacer que sí No, pero Ya eso ya lo hablamos Ya eso lo hablamos Y eso está positivo O sea Esa es lo que te pregunta Prácticamente ¿Por qué cuando ella subió el video Tú no te pronunciaste No le diste el like? Que no le comentaste Ni le diste el like No, no, no Vamos a ver No, no No, no Espérate No es la pronunciación Sino que obviamente Una figura como Jay Álvarez Yo en realidad Si vi el colegio Jay Álvarez Que ya habían hecho acercamientos Qué raro Que, ¿sabes? Como que no pronto Ya va a salir Y ninguno de los dos No sé Me pareció raro Pero No, nada Por pronunciación No Yo sí Yo sí El contenido Pero eso ya Ese fue Juan Que no comentó La verdad Es que yo sí pregunto No, ¿sabes? Yo sí El contenido Me gustó muchísimo Porque Vamos a los museos Cuando escuchamos Se le pegó Se le pegó Se le pegó Se le pegó lo de A mí me gusta Verlos así ¿Sí me entienden? En eso Y me gusta Porque se nota El trabajo Que están haciendo Se nota Las ganas Se nota La dedicación Se nota Mucho eso Y es muy Muy bacano Quiero felicitarlo A ustedes Por eso Bueno, lo importante Es que la canción Sí es verdad Yo creo que la gente Estaba esperando Como que Sí, sí Esa canción Sí va O tal Algo Yo creo que era Más por ese lado No, pero sí va Sí va No, la canción Que está Eso va No te preocupes Que la canción Sí va Sí va Eso es positivo El video Para el pasado Llegale Para salirme un poquito De la El video completo Cuando se graba Hermanos En cuestión de días Ya está Ya está eso Que Que íbamos a hacerlo Pero se presentaron Unos inconvenientes Y no pudimos Porque él se iba De gira por Europa Y no pudimos Pero ya en Cuestión de días Ya Está la canción por ahí Video y todo Sayer ¿Qué pasó con el remix De todo se jodió? También está por ahí Todo esto está por ahí Pero para este año ¿Qué son tus respuestas, Nani? Todo por ahí No, no No, porque Todo se jodió Es un palo Claro, claro Y faltaba el remix No, ese también está ahí La parte de la parte de Gis Sí, claro Está durísima Viene grande ese remix ¿Siguen los mismos O cambiaron los personajes? Sí, es lo mismo Ahorita Lo que estamos esperando Es un Una fecha así como adecuada Para lanzarlo Porque tenemos varios lanzamientos Entonces Ese es uno De los que Tenemos ahí Bueno, hubo un tiempo Donde se especulaba Que Bele iba a estar Pero ya Bele no va a estar En todo eso Pues La verdad Aquí están haciendo como que No Él no va a estar Por ya problemas De disquera Y todo eso Él no va a estar Es entendible Claro No va a poder estar Pero Se escuchó muy Uf Duro Eso fue Duro, duro Brutal 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 Pero es entendible Son problemas ya Que vienen de disquera Y todo eso Pero Estamos activos Eso va también Cayer Tres bases importantes Para sacar un buen afro Porque tú también Eres productor ¿No? Sí Tres bases importantes Que tú digas Que tú escuchas una canción Y tengas las tres bases Y tú digas Este es un buen afro Bueno Lo primordial Cuando uno va al estudio Tratar De concentrarse Lo máximo posible O sea En el estudio Hay veces Hay mucha gente De pronto Tú quieres Crear Quieres concentrarte Pero a veces Hay mucha gente Y no te dejan Claro Olvídate de lo que está atrás Concéntrate aquí Y siempre como que Encargarte De que lo que estés haciendo En el momento Sea Un palo O Como tú estás diciendo Un buen afro O sea Concentrarte de una manera Que nada te O hacer como el quise Te desconcente Sala la gente del estudio No porque Tampoco es como Dar a mala vibra En el momento Porque se daña En el momento También Y el afro Tiene melodías muy suaves Como de superación También Ya está en uno Ya está en uno Decir uno mismo Bueno tengo que hacer Un palo aquí No me puedo Desconcentrar Como por ejemplo A ti te gusta mucho El afro nigeriano ¿No? Cuando de pronto Como un afro nigeriano También No ahí tengo un remix De una canción Que está cogiendo Una fuerza increíble Que tiene un nombre Que tiene un nombre raro Creo que se llama Niash Niash La canción ¿Qué significa? Tenemos ese remix Es como que Te voy a explicar Pero que no sea Tan vulgar No Que no sea tan vulgar Porque Habla de la De La sexualidad Si de lo sexual De La La pompe Del Buri Si del Buri Habla de un Buri grande Ok De un Buri grande Niash Si Un Big Ass Niash Quiere decir en nigeria Como que un Buri grande Enorme Ok Esa canción La tenemos ahí También Entonces En cualquier momento También la sacamos Nosotros hicimos un remix De un afro muy grande Que fue de Sempe Ese es un remix Muy grande Que en el momento En el momento Quizás no No teníamos el Bueno yo estaba sin equipo No tenía No tenía equipo No tenía nada Entonces no pudimos Como que expandirlo Un poco más Pero la canción original De La canción original De Sempe Tiene 100 millones De streaming En el Porif O sea Es una canción Muy muy grande Yo pienso que ese es El remix más grande Que se ha hecho En la costa Porque ve que Silvio y tú Que para mí Son los artistas Que más conectan En cualquier reme Total Porque tú lo pones En cualquier reme A partir de los remes Se explotan Hermano Muchos se preguntaron Por qué no siguió Como que A la hora que se dio Con el truquito Pero en un momento Donde no No siguieron eso De Silvio y Sider Era algo que estaba Funcionando Claro No sino que Cada cual Como que Ahorita mismo Sigue pasando Que nos estamos Dedicando cada uno Como que Enfocándonos Más que todo A la carrera De cada uno Y creo que se está Viendo Como que ese trabajo Ustedes saben Que nosotros juntos Nosotros Eso es algo Eso es mi compadre Que lo quiero Lo amo Y hermano Nosotros juntos Éramos una locura Éramos una locura Podrían llenar Cualquier estadio Cualquier arena Pero llegó ese momento En el que Obviamente Ya uno habla De familia Yo tengo mis hijos Obviamente Mi compadre También tiene sus hijos Entonces Cada quien Estamos como que Trabajando Cumpliendo En sus cosas Exacto Y ahora hicieron Pero sigue el mismo amor Conjunte Que le agregaron Un personaje A Vega ¿El qué? Esa es la canción Se sale ahorita La canción La agregan A Vega A Silvio A Silvio Hermano El video ya está hecho Lo hicieron en Barranquilla Sí, lo hicimos en Barranquilla Esa es una canción Que Casi nadie se la espera Pero sé que le va a gustar mucho A todas las personas A que le gusta A Sider Silvio Vega ¿Cómo se hizo ese junte Con Vega? Porque creo que nunca había Trabalado con Vega No Fue un día que Estábamos en el estudio Uno Creo que fue Creo que fue Carlos Que habló con Broky Para que Hiciéramos la canción Y Creo que fue el mismo día Que entramos al estudio La hicimos Y bueno Muy bacano Muy bacano Ya sale ahorita Ya en los lanzamientos Que tenemos ahorita Esa es una de las canciones Que va a salir Este mes Todo género Pasa por su época ¿Cuánto tiempo va por allá? Todo género Pasa por su temporada Así como lo está pasando La champeta Yo pienso que El afro Si vas a un género Que se va a mantener Pero seguramente En algún momento Va a pasar Por su temporada baja ¿Cómo crees Que puede fusionar El afro De pronto Con otros géneros Diferentes? No sé Algo No sé Afro Merengue Afro Salsa Que se yo Amapiano Amapiano De hecho el amapiano Lo escuchamos En la entrevista anterior Durísimo Con afro también ¿Cómo crees tú Que puede fusionar? O si ya lo has intentado Porque digamos Que el artista Siempre se tiene que visionar A cosas que pueden pasar Claro Si no que El amapiano Es por decirlo Bueno No conozco Así mucho del tema Pero el amapiano Es como decir Es lo más Lo más nuevo Que están haciendo Los africanos Ahorita mismo Entonces Yo pienso que Es un adaptamiento También Es de adaptarse Porque es difícil Hacer ese género Ya eso O sea Yo he intentado hacerlo Pero No me he sentido En la comodidad ¿Sabes? No me he sentido En la comodidad Porque El afro Que se está consumiendo Ahora Es afro 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 No es amapiano Pero si En cualquier momento Me hago Amapiano Sabemos que Wakanda Es sirviocider Wakanda En un tiempo En su Todavía sirviocider No tenemos En Wakanda Te extrañaron Por allá Porque ¿Qué crees tú Que hubiera pasado ahí Que no? Se le extraña En todos los Wakanda Que no es transider Se le extraña Bueno Yo digo Que por esa fecha Estábamos No me acuerdo Donde estábamos Pero Andábamos Ocupado Por fuera Estábamos ocupados Pero yo también Extraño Wakanda Yo soy Wakandiano Wakanda empezó Empezamos todos Chris, Ronnie Silvio Yo creo que Mi compadre Habló de eso Y no Yo también Extraño Wakanda Soy Wakandiano Te veremos por allá Montado Y aquí estoy tatuado Y todo Tengo Wakanda Aquí en mi piel Bueno, ya que Wakanda Si se explota Es otra vez Se cae Wakanda O sea que Wakanda Noviembre Va a salir Para allá Ojalá que sí Yo quiero Ey, ya saben Wakanda Noviembre Va a salir Para allá Tatuado aquí Tatuado Noviembre Sider en Wakanda Desde ya Hace rato Estabas comentando Que se haría reggaetón Y que podría ser Un género atractivo Para ti ¿Has tenido algún acercamiento Con artistas de reggaetón? Porque pues estamos En la ciudad de reggaetón No sé Ah bueno Que hablaron de Niki Ya no fuiste tú Que le dijiste ahorita No, que sería Cabrón Que sería cabrón Pero no has tenido Una charla Porque yo sé que Tú tienes mucho contacto Contacto por ejemplo Con Faye Que trabajan hace muchos años Sí Y tienes una canción Con Faye Sí, la tenemos ahí Ahí No, porque esa canción Como le hicimos Hace mucho tiempo O de pronto una nueva Pero Ya suena muy diferente Claro, claro Los sonidos han cambiado La misma canción Aunque en ese tiempo Esa canción es afro Sí Es afro O sea, yo me pongo a pensar Y Estaban adelantado el tiempo Claro, es afro Pero ya obviamente Como te estaba diciendo ahora El cambio de la voz Todo eso Como doctora Como el dolente Sí Oye 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 Que te iba a decir Bueno Acabas de decir que tú Amapeano no has hecho No No has hecho Amapeano Pero me encanta Amapeano ¿Has escuchado alguna canción tuya Adaptada a Amapeano? No la he escuchado así Bueno Creo que han hecho remix Así con canciones mías En Amapeano Pero Como te decía Amapeano es de adaptarse O sea Yo pienso que Que va a llegar el momento Va a llegar ese momento En el que Ok, mira Nosotros Alexis y yo Estuvimos en un evento La comuna La comuna 12 más 1 Pues sabes que eso En la costa Tú no puedes decir Como en la película Porque Ben No puedes decir que 12 más 1 Ya Entonces estamos En la comuna 12 más 1 Eso son códigos Eso son códigos Eso son códigos Eso no todo el mundo Lo va a entender Ya Entonces Estábamos en la En la comuna 12 más 1 Había un evento De De Tabo DJ En mano Y Tabo está incursionando En una vaina Que es Amapeano Y literal Lo veo Mano, literal Tabo soltó Un tema tuyo En Amapeano Tengo que escucharlo Mano, que vaina Maquia Tabo, mándamelo Mándamelo Hermano Maquia Maquia Que te digo yo Alessi y yo Estábamos así Y dijimos Joda Pero cual tema es Cual canción es Mira la vida No se tiene Se tiene que escuchar Hermano La tuya La tuya sola Hermano Esa vaina Maquia La gente Loca La gente quedó Como que Esta vaina Que es Vale Entonces Es donde yo digo Que Si el afro Dios no lo quiera Pase Hermano Hay otro cartucho Que es el Amapeano Porque África se mete O sea África siempre ha estado Pero ahora tiene como Las alas abiertas Grandes Para quedarse con el resto Yo siento que el afro Yo siento que el afro De todas maneras Aparte tienes otro agave En Latinoamérica Y era que el afro No es solo que Afrobeat Entonces tú te pones a buscar A ti La dictila Lo que canta Afropop Entonces tú empiezas a buscar Ahorrock Afropop Amapiano Afrobeat Era que se meta para allá Para Cincelejo Afroporro Como el Osterónica Hay un afro Que es como Electrónica ¿Cómo se llama? Afrocumbia Afrocumbia ¿Cuál? ¿Cuál dices tú? Que es como Electrónica Afrohouse 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 Se escucha mucho Afrohouse 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 De la electrónica Sí La que más me gusta Afrohouse Qué raro que aquí en Medellín No se ha explotado Mucho el Afrohouse Porque es algo que le gusta Mucho acá ¿Qué pasó? Sí se escucha Más que todo Pero ya no tanto Obviamente aquí es Guaraya Pero El Afrohouse Hay lugares donde Donde ponen Otra electrónica Obviamente Claro Se está La de la afrohouse Y otro género Está en la afro Hay varios El afro Tiene un poco Ramificaciones Pero sí hermano Decirte que Está en la mapeano Bro No he escuchado Tengo que decir La tabla Cabrón Cabrón Ahorita lo vi Ahorita que venía por allá Lo vi Hacemos para disfrutarlo Pero eso ahorita Se le pega un cola Tabo Tabo Ven acá Manda Vamos a ver Vamos a llamarlo aquí Manda Manda No hermano Agaro Todo lo que está pasando Todo lo que está pasando contigo Eso Una bendición No y esto de que Nosotros estábamos diciendo Quién es el que está liderando Un movimiento Sin duda Se puede decir que pronto A diferencia de los otros artistas Tú entraste un poquito más tarde Al afro Y hay unos que entraron Más temprano Pero hermano La bendición Cuando es para aquí En PRI Pero imagínate Si viví La vida estaba guardada Desde pandemia Sin saber Que era la que se iba a hacer Es que yo el afro El afro yo lo venía Haciendo hace rato Que eso yo lo estaba Hablando con mi hermano Mi hermano me dijo Si tú Tú vienes haciendo afro Hace rato Y a ti obviamente Ahorita mismo Se te hace un poco más fácil Porque Cuando yo empecé O sea Cuando empecé a escuchar afro Y ya lo venía haciendo Ya tenía rato Tiene rato Ha cambiado Tu estabas Y es ratísimo Yo me iba con Kevin En el carro de él Papi Escuchas afro Pero todo el día ¿Cuál fue el primer artista Que te enseñó Kevin? Kevin Que te mostró ¿Cuál fue? No pero ¿Cuál fue el primer artista afro Que te enseñó? Me mostró whisky Me mostró varios Pero el primero así Que me gustó Que yo dije Ahí viene Ahí está Tao Ahí está Tao Dímelo papi Estamos activos Aaron B Papi Estamos aquí Con Sider En vivo En un podcast Y le estábamos comentando Que ayer estuvimos En la comuna 12 más 1 En el evento que tuviste Y que hermano Pusiste en amapeano Vive la vida Y que eso fue una locura O sea que la vaina Fue cabrona Cabrona Y que él no ha escuchado Eso en amapeano Así que te lo voy a pasar Ahí Compañero Compañero Por acá Por acá Dale Dale Déjame apenas Salga de aquí Yo creo que voy al estudio Ahorita Y te debo saber Donde voy a estar Y nos vemos Mándalo 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 Que hicimos la conexión creo que de corazón queremos felicitarte aquí de toda la parte del equipo de Flow te puedo decir que la entrevista que hicimos creo que todo se jodió para acá hermano, me movió un sider en evolución durísima, no sé si tú mismo a veces uno mismo no se ve lo que hace uno mismo como que no claro, porque a veces uno no se la cree a veces es bueno creérsela y a veces no hermano, nosotros revisamos todas tus plataformas el dedito, los shows de YouTube como dices tú los números están ahí ese Instagram va es bonito uno creérsela es chimba pero a veces no porque a veces uno se la cree mucho y la termina uno cagando Sider, ahora que dices eso quien tienes ahí a tu alrededor como que te aterriza cuando quieres de pronto el ego sale a relucir pero yo creo que el ego es algo normal yo creo que yo siempre he sido tranquilo yo en esa parte yo he sido tranquilo pero hay momentos tú sabes que uno vive con peleas ya tú sabes peleas internas y te habla aquí el diablito por acá si, si, si esto es real pero no quebramos carrera la verdad firme con todo el mundo positivo con todo el mundo en amor y en música ahorita cuando vamos a hacer más música ya tenemos creo que ya hemos hecho una cantidad de música hermano no hermano agradecerte siempre vamos a estar agradecidos contigo bro porque eres parte de la familia pueden decir que es vaca sagrada lo que ustedes quieran digan lo que ustedes quieran Sider es de la casa de la casa una humildad increíble un man tranquilo y que siempre está puesto para uno donde vayamos siempre está puesto de Sider siempre esperamos un sí estamos activos así que Flow Goon Music de este lado en medallo la Z hermano se viene mucha música ustedes saben que también son mi familia y estamos aquí siempre firme todas las redes como a mí me encuentras como yo un flow 23 arroba nanny gómez llegale 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 el lluvio en bajo el flow Goon Music en la casa estamos activos amores que mata amores que mata amores que mata amores que mata